No sé qué tendrá Rocío, ni la cara de Sabíe Ni la cara de Sabíe, no sé qué tendrá Rocío Ni la cara de Sabíe No sé qué tendrá Rocío, ni la cara de Sabíe Y la cara de Sabién y que tendrá la marisma del Coto a Villa Manrique Y que tendrá la marisma del Coto a Villa Manrique El puente de la Jolizo, la puerta del rocío de la gloria y la alegría Donde vive con su pueblo la reina de Andalucía No sé qué tendrá la brisa ni los cantes del camino Ni los cantes del camino ni los cantes del camino Ni la campa de los siervos que se ven entre los pinos Ni la campa de los siervos que se ven entre los pinos El puente de la Jolizo, la puerta del rocío de la gloria y la alegría Donde vive con su pueblo la reina de Andalucía No sé qué tendrá la raya ni la noche del palacio Y la noche del palacio no sé qué tendrá la raya ni la noche del palacio Ni la noche del palacio ni el paso de la carreta sobre la arena de espacio Y el paso de la carreta sobre la arena de espacio El puente de la Jolizo, la puerta del rocío de la gloria y la alegría Donde vive con su pueblo la reina de Andalucía Que tendrá ese río que más que tantas veces he llorao Que tendrá ese río que más que tantas veces he llorao Que tendrá ese río que más que tantas veces he llorao Y el agua se vendita cuando pasa sin pecado Y el agua se vendita cuando pasa sin pecado Esta es la jolí por la puerta del cocido De la gloria y la alegría Donde vive con su pueblo la reina de Andalucía He creído en peregrino Que a mi carneta llegaba Que a mi carneta llegaba Te creí buen peregrino Que a mi carneta llegaba Te di una copa de vino Bailaste por Sevillana Bailaste por Sevillana Me di cuenta peregrino Que a mi novia enamoraba Me di cuenta peregrino Que en mi cara me robaban Me di cuenta peregrino Me di cuenta peregrino